Es viernes y hay sol y acaba de sonar el bip, así que vamos a mirar el lado lleno del vaso. Tantas veces que criticamos nos preguntan, o a mí me preguntan, la verdad, voy a hacerme cargo de esto. ¿Y vos qué proponés, loco? ¿Y vos qué proponés? Bueno, acá te va una propuesta para salir de esta crisis más o menos rápido y sin ajustar. Es una propuesta que, por supuesto, no voy a decir que no se les haya ocurrido a nadie, que mezcla ideas de varias fuentes, ideas que en algunos casos se están explorando y que además antes del fin de semana pasado no se podía pensar, porque en Brasil gobernaba un tipo que acá estaba visto como un enemigo y que desde allá, desde Brasilia, también veía a la Argentina y a su gobierno como un enemigo. La victoria de Lula en Brasil le abre la puerta a volver a un tipo de cooperación con Brasil que, la verdad, Argentina ya tuvo. Ya tuvo en la época de Alfonsín y Sarney, cuando se firmaron los primeros tratados del Mercosur. Ya tuvo, incluso después, con Menem, cuando ya con Fernando Enrique Cardoso volvió a avanzar la integración productiva y se firmaron acuerdos como los relativos a la industria automotriz y demás. Además, tiene, por supuesto, un antecedente muy fuerte en la cooperación que hubo entre Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva ya en este siglo. Pero, básicamente, parte de una realidad, que es que Brasil tiene algo que nosotros necesitamos desesperadamente y nosotros tenemos algo que Brasil necesita desesperadamente. ¿Saben cuántas reservas, cuántos dólares hay en las reservas del Banco Central de Brasil? 360.000 millones de dólares. Brasil es un país mucho más grande que la Argentina, pero no tanto más grande. Nosotros tenemos 40 y pico de mil millones de dólares brutas, netas, tenemos muchísimo menos. Y Brasil, bueno, tiene una economía que es un par de veces la Argentina, pero tiene muchas más reservas, tiene muchas más veces las reservas que tiene Argentina. Argentina, como les decía, casi se quedó sin reservas netas en algún momento y hoy, si recibiera 10.000 millones de dólares, le serían de muchísima ayuda para estabilizar esta crisis, esta corrida, para estabilizar el tipo de cambio, para ir convergiendo nuevamente a una brecha de tipo de cambio más baja, para calmar la inflación, para ir a un sendero de desinflación moderado. No digo bajar a una inflación del 10% anual o del 5% anual, como tiene Brasil, sino a una inflación como la que teníamos antes de este desbarajuste de este año, una inflación del 40-50% anual, pero que no sea irrespirable como la que tenemos ahora. Bueno, Brasil le podría hacer un préstamo puente a la Argentina por 10.000 millones de dólares. No afectaría el funcionamiento de su economía. Claro, no lo haría gratis, porque Lula puede ser amigo, pero tampoco es un bobo y tampoco va a regalar los recursos de su país. Entonces, ¿cómo está Brasil en términos de gas? Y esto es interesante porque también nos muestra hasta qué punto le falta estrategia a la inserción argentina en el mundo. Brasil está desesperado por gas. Brasil está desesperado por fertilizantes. Brasil hoy importa más o menos la mitad del gas que consume. Tiene muchos yacimientos en el mar que está explotando, pero que son yacimientos de petróleo. El gas que saca, me explicaba el otro día Nico Gandini, lo vuelve a inyectar en los yacimientos para sacar petróleo. Entonces, del gas que usa, la mitad es importado. De esa mitad importada, la mitad la importa de Bolivia y la otra mitad la importa en barcos que vienen del Golfo de México y que les cobran carísimo ese gas. Es el gas que tuvimos que importar este invierno, que a nosotros también nos salió carísimo. Bueno, Bolivia, que le provee una cuarta parte de su consumo, o sea, la mitad de lo que importa, a su vez se está quedando sin el gas que nos exportó a nosotros y que le exportó a Brasil durante mucho tiempo porque se está desinflando su olla de gas. Está quedándose sin reservas. Si uno mira hacia adelante, la perspectiva de explotación de gas en Bolivia va a ser cada vez menor. Esto es una cagada para un socio como Bolivia, para un vecino que además queremos mucho y que mejoró mucho su calidad de vida a partir justamente del reparto más justo de la renta hidrocarburífera que impuso Evo Morales. Pero lo que implica también es una oportunidad para Argentina porque Argentina tiene en Vaca Muerta una producción que ya es la mitad de lo que Brasil importa de todas partes. O sea, es más o menos lo que Bolivia le compra a Brasil. La producción en Vaca Muerta hizo que la producción en toda la Argentina sea récord en 20 años. Y claro, cada vez es mayor la producción en Neuquén a partir de eso. Ustedes me dirán, tampoco está bueno convertirse en un emirato. Bueno, Argentina no se va a convertir en un emirato por explotar más Vaca Muerta. En todo caso, habrá que discutir quién se queda con la renta esa, cómo se reparte para generar desarrollo y encadenamientos productivos acá en el país y sobre todo, cómo se cuida el ambiente. Cómo hacemos para que no quede nuestra Patagonia convertida en un queso groucher para alimentar fábricas en otros lados. Pero si se toman esos recaudos y se lleva adelante una obra de infraestructura que no es tan difícil, que es hacer un gasoducto como el que están haciendo ahora para que llegue hasta acá, pero que una uruguayana con Porto Alegre y que eso haga que llegue el gas argentino a las fábricas de San Pablo y a todo Brasil, se podría dar vuelta una ecuación que hace varios años nos tiene a maltraer y que en dos años ya podría ponernos en otra situación en términos de llegada de dólares. Vaca Muerta es una oportunidad de recibir dólares parecida a la que es hoy la pampa húmeda en términos de exportación de granos. Claro, la pampa húmeda creció con el menemismo y después con los kirchner, avanzó esa frontera agrícola a costa de un montón de otros cultivos. La Argentina se sojizó a partir de eso. Hay que evitar que con la exportación de gas pase lo mismo, que pise a otras actividades. Hay que hacerlo de manera muy planificada. Pero justamente lo que muestra esto para mí es que en vez de preguntarnos cuánta gente tiene que echar una empresa pública o una empresa estatal o de mayoría estatal, como es YPF, por ejemplo, o en vez de preguntarnos cuánto hay que achicar las rutas de aerolíneas argentinas para que deje de generarle déficit al Estado Nacional, se podría trazar un plan estratégico orientado justamente por una empresa estatal, como es YPF, apalancado en otras empresas estatales que tendrían que trasladar gente de acá para allá, que tendrían que generar el apoyo logístico necesario para esas obras de infraestructura y generar un proceso de crecimiento que permita reducir la inflación sin ajustar. El ajuste lo que pasó es que ganó la cabeza de la discusión. De algún modo, Javier Milley, con su cantinela repetida hasta el cansancio por los medios de comunicación que querían correr para ahí el debate, consiguió lo que buscaba. Aunque no sea presidente el año que viene, Milley lo que hizo fue abrir esto que varias veces hemos mencionado acá, que es la ventana de Overton. Lo que antes era imposible decir porque ya sabíamos que no funcionaba porque se hizo durante el menemismo, ahora volvió a poder decirse. Entonces, tienen a los progresistas discutiendo si hay que echar gente del ferrocarril, de Aerolíneas Argentinas o del Correo. Tienen a otra parte de los progresistas hablando de arancelar la universidad pública. Como dijo hoy Ernesto, que dijo, si me escucha a Verco me mata. ¡Claro que sí! La universidad pública no tiene que ser arancelada para resolver un problema de cuentas fiscales. Además, para pagarle la deuda al Fondo Monetario. La universidad pública tiene que seguir escupiendo profesionales y técnicos justamente para que podamos llevar adelante estos planes estratégicos. La universidad pública es la base de todas las buenas empresas que se pudieron construir acá en la Argentina porque son profesionales súper calificados y que además llegan a serlo siendo los mejores. ¿Qué es lo que pasa en otros países? El que va a la universidad es solamente el que la puede pagar. Solamente el ricachón o el de clase media o media alta más bien. Entonces, no hay una cantera que incluya a todo el país. Y vos me podrás decir, bueno, acá tampoco va cualquiera la universidad porque hay que desplazarse hasta el lugar, hay que comprar los libros, hay que tener el tiempo también y la posibilidad de no trabajar para dedicarse a eso. Ahora, no es arancelando la universidad que se va a garantizar un mejor acceso para los pobres que hoy no llegan a la universidad. No es achicando las empresas públicas que vamos a generar un proyecto de inserción inteligente en el mundo, que tenga en cuenta lo ambiental, que tenga en cuenta la distribución del ingreso y que nos permita crecer de la mano de un socio, como podríamos hacerlo con Brasil. Bueno, hay una forma de salir por arriba de este laberinto y hay una forma de salir, además, sin ajustar, sin pedirles más sacrificios a los que siempre se sacrifican. Hay que discutirlo muy fuerte, hay que ponerse de acuerdo, hay que hacerlo democráticamente. No es fácil nada de esto, pero lo que suena fácil es lo que ya probamos, es lo que ya intentamos y, ¿saben qué? Es lo que ya fracasó.